Ella es mi otro yo La verdad, la alegría, la paz Ella es como yo, es igual Amiga no me falles, no, no Amiga eres mi guía, sí, sí Amiga eres tu socio Para mirar la vida Amiga yo te lito, sí, sí Amiga bienvenida, sí, sí Amiga no te vayas Amiga siempre en vidas Pobre los ricos que tanto tienen Que ya no saben lo que no tienen Les faltan sueños, les faltan ganas Les falta el tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobran kilos, les sobra panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus ca... Esa muchacha es solo una amiga Si sientes celos estarás perdida En el amor jamás hay que dudar Pues si no todo puede fracasar Esa muchacha es solo una amiga A nadie quiero como a ti querida Eres mi vida, eres mi ilusión Y solo tuyo no es mi corazón Y si tu dudas Música A veces llora Y nadie se da cuenta Porque no se ve Te duele todo adentro Y estás sola Es que llegó el momento De crecer Los milagros ocurren cada día Si tenemos la fuerza de soñarlo Si intentamos y volvemos a intentarlo Aparecen y transforman lo deseado Aprendemos a ser fuertes Las heridas nos duelen en el alma Con la fuerza del amor nos liberamos Llega el viento y se lleva a las tormentas No te invita esto con vos Música Ya 16 para elegir Qué linda sos para vivir Y tienes ganas de sentir Son 16 para vivir Ya 16, 92 Ya 16, 92 Naciste allí Y a ti llego para el sueldo Y estás allí Con 16 para vivir ¿Qué será de mí ¿Qué podré sentir? ¿Cuánto dejaré de chico destruir? Excitantes dieciséis Todo nuevo para ver nada Y todo por perder Sin poderos voy a hacer Excitantes dieciséis Todo nuevo para ver nada Un día más para soñar Un día más para sentir Un día más para elegir Con quien vivir Un día más para buscar Un día más para encontrar Es la prueba del tesoro Que me diste un año atrás Si no siento que tu alma se desboga Si no llego con mi beso hasta tu boca Si me entiendo del tesoro Desde cuando nunca sé lo que encuentro En ti Veniré de aquí Veniré sin ti Y no habrá un lugar En este mundo para estar sin ti Entregué mi corazón Escrito en una canción Y me dijiste no es el momento El sueño no se cumplió Pero tampoco acabó Dejemos que lo decida el tiempo No quise decir adiós Quise seguir junto a ti Aunque no es fácil guardar silencio Por eso no me alejé A tu lado me quedé Y ahora debo pagar el precio De verte y no poder Sentir tus labios Y poder tocar tu piel Si solo somos amigos Acepto mi destino Pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado